Música 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 Tiene un juego como la arte Con los hirros de los animales Que te acuerdes por todas las partes Tiene entre las palabras son las Música La protagonista de mi nueva historia La que es buena madre, que es la nuestra sola La que es la feliz, que siempre está presente En cada tiempo, solo y no canciente Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando soy contigo, no corré la zona Porque soy yo, no soy yo, no soy yo Me enamora, eres en pocas palabras La mejor de todas La mejor de todas La mejor de todas Seguimos convenciendo